Está bien, está mal. Ya está, ya está. Ya está, vamos a la primera. ¿Se va a punto en check? Phantom Falcon con ese pinche Twitter gigantesco, ¿eh? ¡Por fin! ¡Fantoms Falcon! ¡Por fin me han puesto a Smashville! ¡Qué bonito! Estamos en modo tropical. No, no lo he hecho yo. Pero está bien bonito para la semana. ¿Quieres hacerlo tú? ¡Buenos! No sé cómo se... ¡Me pongo que lo pruebo! ¿Por qué no me pones? ¡Buenos! Tenemos que decirle a Albarancar que haga cosas peraniegas. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ustedes de? Escucha la ene para los dos. Albarancar para hacer cosas peraniegas. Ah, peraniegas. ¡Hazamos de puchara para ver a mí! ¿Y yo qué? Bueno, un poquito sobre la partida, ¿no? Un poquito de... Un poquito de... Un poquito de chichaucha. Esto es de tanteo. La primera es un poco de a ver por dónde van los tiros. A ver si me juega, a ver si me juega tranquilito. A ver si le robo a Dan Tiet. Es como cuando estás como... Catando a las chavalas. ¡Opa! Esa parece que es eso. Es como aplicar teoría de Smash en el... En la vida regalita. Y ahí ya ha tirado la... ¿Cómo hacerle approach a una chica? Ni no morir en el intento. Y la la han pillado de S.H.I.L. Eso es el equivalente a Tatsumaki Random, de nuevo. Aquí está ahí. Sí, 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 sí. Perdón. Ha sido como Citroën. ¡Oy! We take those. Esto ya es... ¡Oy! ¿Esto qué es? ¡Se cayó nomás! ¡Se ha resolvido la consola! Pues no puedes hacer este consola. Ha tenido que pasar algo, ha tenido que hacer... Ha hecho S.I.T. Sí puedes hacer este consola. Vale, vale, estoy muy complicada en estos momentos a Carva Gris con el... ¡Maldre mía! Buscando el robo a mano armada. Quiere clip de Twitter, ¿eh? Sí, quiere clip de Twitter. Además, necesita los clips. Necesita los likes. Así es como si estoquee al amigo de Kike. Bueno, ahora uno, dos. Ha hecho el mixtap de dos. Sí, sí, sí. El mixtap siempre llegó. Uno, dos. De tanto espacio que… A ver, ha visto el que pidió con él. Ah, de Carva. Vale. Se ha suicidado a cero yo creo. Al eso, S.I.T. Le dijo, bueno, no está esto, que no me hace falta, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Hablé muy temprano. Igual será. Igual será. Tío, faltas hasta algo un poco. Ya, mira, sí. ¿Cuándo un parco es que Kissi tenía un poquito? Un 37. ¿Qué dices? No, me lo estoy inventando. Joder, tío, por favor. A ver, 37. No, será 12, ¿no? Ah, no, tenía 67. Tenía 67, ¿eh? Pues tenía mejor sí que yo. Ah, claro. Por algo será. Si yo hubiera hecho el S.I.M., también, también. Así que tú. S.I.T. 6. A ver, para seguir. ¡Oh, mira! Se cansó de ser buena. Para quedar en los dos. Mi pana Carva se cansó de ser buena. Ha sacado a Pikachu. Ha sacado a Pikachu. Podernos. A la mierda. Sí. No, él juega a Sora en realidad, es un Mei, pero bueno, tú sabes que las Tierney… Sabes que enganchan su carrera más. Una cosa. Las Tierney son algo. A ver, eso son de la gorra. Lo mejor es que estarán a pegar su palma. Oh, verdad. Eso, pero probablemente Carva lo sepa, no lo sabremos, se lo preguntaremos, capaz ahí viene ¿Qué? Cuando lo hagamos… A lo mejor debemos hacer una entrevista a Phantom Pacto. Es que me da mucha gente porque puede que se mirase a Carva automáticamente viene. Bueno, pues entonces le hacemos una entrevista a Carva, gane o pierda. Ahora que lo necesitas picarse unas malas a todos. Si te tiramos Thunderbolts en el gore… O… Este desafío es la perspectiva que tenía Carva. Sí, sí, sí. Uy, qué asco. Entonces tenemos que donde la banear esto, ¿eh? Esto favorece mucho a Pikachu, ya no me gusta. ¡Ah, de verdad! ¡Pikachu no me! Antes te gustaba. Ah, va, nos gusta el punta. En el grupo… ¡En el juego! ¡Oh, maya! ¡Me vuelve, me vuelve! ¡Me vuelve, me vuelve! ¡Me da igual todo! ¡Oh, maya! ¡La esquina ahora! ¿Por qué no? Y que… Creo que voy a rolar así a Dill. Ahora si queda en la esquina. No me gusta nada lo de quedarse en la esquina en el… ¡Oh! 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 Bueno, igual. Está a 169 tíbers de rayitos. Mátalo de la botantera. ¿Qué es eso? No, no, no. Baxo lo agarra mejor a podcast Draftsus. Sí, es que… ¿Qué Pikachu es que no tarda? Sí. Es que me he visto a Pikachu en mi vida. ¡Oh! ¡Qué podcast Draftsus, eh! ¡Qué gran! ¡Drop del Leder a… ¡Bien, mira! ¡Qué buena, qué buena! ¡Oh! ¡Y el tiene! ¡Oh, my God! ¡Ay, no! ¡Más alto! ¡Ay, cuidadito ahí! ¡Uy, yo intentado, eh! ¡Eso está llegado ahí a Prodigio! ¡Vuelto! Y he probado a Brazzi. Brazzi. ¡Vale, vale, vale! ¿Vale? Vale. ¿Por qué comes eso? ¡Oye, mira, mira, mira! ¡Está perigoso! ¡Ay, qué buena! ¡Se pone juguetón! ¡Se pone juguetón! ¡Se está sintiendo cómodo! Está buscando una salcita a veces. Mira, mira, mira. Este es mi chapa, que no te esperas. ¡Ay, ay, ay! Ya has descalado, sí. Oye, espérate, ¿sí? ¿Segundo? ¿Qué es el punto de mano de Pikachu? Sí, sí, sí. Parece que… ¡Punk! ¡Qué tío, tío! ¡Punto Pikachu, tío! Es que… ¡Persona que estás bien! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío, tío, tío! ¡Tío, Carvan, cuidado! ¡Cuidado, Carvan! ¡Carvan, cuidado! ¡No se han perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Otro, Otra! ¡Ay, Dios mío! ¡Muy buena, muy buena! Phantom Falcon con los Appys en Let's me da mucho miedo, ¿eh? A mí me ha llegado a meter siete seguidos, sin ningún problema. Se espera y entra la forma de carros, se veía y no le importa. ¡Ay, sobra, sobra! ¡Tío, tío, tío! Sí, terrible eso. Es horrible. Pero Phantom Falcon tampoco sabe jugar muy bien en este stage, porque no le he visto hacer muchos warjobs, misios para volver y tal. También Pikachu da mucho miedo. También hace igual tiempo al… Bueno, también no la le gana, así que no ha tenido tiempo de práctica. Este… Este está de final desde ayer. Se le halla la chance. Me va a preguntar a la vez más. Oye, chavales, ¿qué es eso de…? No, no, no. Se enteraba que era la mejor escenario. Y no estaba. ¿No? ¿Ah? ¡Oh! Creo que eran los últimos en un Jacklock. Sí, los mismos Jacklock, ayer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Seres, malo es solito! ¡Qué torpe! Oye… Dos cero y inmaduro. Oye, pues ahora tiene un tiempo siempre… ¡Ja, ja, ja! Dale dos. ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué buen pinto ahí! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, maca! Y el paso lo manda para el otro lado. One, one. ¿Qué pangos? ¡Pen, pen, pen! ¡Venga, chuta! ¡Pen, pen, pen! ¡Pen, pen, pen! ¡Pen, pen, pen! ¡Pen, pen, pen! ¿Cómo que se vea? ¡Aquí se ve muy peor! ¡Se ve muy peor! ¡Esa pared! ¡Esa pared! ¿Quién es? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Eso, muchachooo! ¡Espera! ¡Alto! ¡Solución! ¡Ya no me puedo volver a bajar! ¡Se ha bogeado! ¡Hombre! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha hecho leas? ¡Qué buena leas! ¡Dámonos! 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 ¡Me cago! O sea, que sois tontos. ¡Tontos! ¡Tontos! ¡Mira, ahí está Carlin! ¡Volvió Carlin! ¡Carlin! ¡Volvió Carlin! ¡Lo siento! ¡No sabía! ¡Un cuarto… ¡Ven aquí! ¡Te vamos a entrevistar! ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy difícil! ¿Qué se siente? ¡Está en la partida contra el Pikachu! ¿Qué Pikachu? ¿No vas jugadoras con Pikachu? ¡Interesante Dato! ¡Muchas gracias! ¿Cómo te sientes al irte de Madrid? Un poco triste porque esta comunidad, por un lado, me ha abierto las puertas de mi conductor. ¡Venga, muchas gracias! ¡Hasta luego! Espera ver, gente maraviosa y venir a Torneo de Madrid que os vais a agotar. ¿Sabe algo más grande que esta Benoist? Es esta comunidad. ¡Unos corazoncitos para Chevy, por favor! ¡Chevy, por favor! ¡Benchame, vamos! ¡Un corazoncito! Un corazoncito, ¿cómo esta el corazoncito que pone Hearth? A ver si está listo. Ay, ay. ¡Gensers! ¿Qué es? ¿Qué es? Es el metal trail, es el metal trail. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Eso no es racista! ¡Chobo! ¡Qué hermoso! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Me empieza la partida! ¡Ay, equivocada! Encima, usa el mundo y se fue la mierda. Imagínate, pata. Se rompe. Lo has roto. Estamos cuatro castles ahora mismo. No, no. A ver, ¿cuántos encontramos en la castles? Es como la hueca más llena. A la cara. Ponemos micros en la cara y esos son los castles. En el Colossel, ¿eh? En el Colossel no estábamos nosotros. ¿Dónde están los más pastos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién sos? Qué bueno. ¿Qué ha pasado? Ha pasado 30 segundos de partida y no le ha tocado todavía. ¡No le toca! No, ¿quién? Te hace para Kiki a todo. ¿Qué ha pasado? Mira, ahora es cuando ef es más. No. Te encanta pegar esos fers para cazar el saltón. ¡Oh! ¡Buah! Hasta que me cazó el salto y te pasa. ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Te respeto a Kiki. Eso lo he dicho antes a Kiki. Pero lo digo ahora a Kiki. Sobre todo a Kiki. ¿Va a ser otra vez que alguien de fuera va a ver quién va a ganar en las tabias? Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. No quiero más, eh. Me he tocado al Pikachu y me cago. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué te cago, dice! ¡Me cago! ¡Qué asco! O sea, ¿cuántos Pikachu me habré podido utilizar en mi vida? ¡Uno! ¡Uno! ¡Segundo! ¡Ja, ja, ja! No, pero es que no es una machocina. ¡Oh! Es un personaje que puedes jugarlo. Sí, ¿sabes? ¡Ah, puedo jugarlo! ¡Aaah! ¡Yo! ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Se da un el porque sí. Cuidado. Cuidado, Karvan. Cuidado, que se te pueden regresar a tu país de repente. ¡Ja, ja, ja! Cuidado. ¡De vuelta a Venezuela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Ahí va, cuidado. ¡Ah! ¡Oh! Pues… Ahí hay dos efes más. Pero ahí no me rentan, tío. Yo quiero que los tire cuando mata. No. Un efes más aleatorio. Un neutral nunca se ha vencido. Nos tienen el torneo, George. ¡Vale! ¡Major! ¡Uy! ¡Pero porque me mata en cualquier momento! Ahí sí que… Uno jazz. ¿Por qué? Uno jazz. Pues se va, le da igual. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Descarao! 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 No tiene ninguna clase de respeto. Por favor, ¿qué está enseñando? ¿Qué ejemplo? Falcón promedio. No tiene respeto por la gente. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Llevan los tres últimos sets. Tiran todos. Conseguimos. Cuatro veces que tiran en cada set. No pega ninguno. Yo creo que Fantonfar lo está buscando. Vamos con la integración. ¿Va a tirar a otro? Fantonfar lo está buscando ya. Fantonfar lo está buscando ya. Compos. Fantonfar fuera por mucho tirar downs, eh. Se ha relajado. Se ha relajado con Tony. Ahora busqué la rodilla bastante, eh. ¡Ay, ay, ay! Esto es muy fuerte. ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Penegro, peligro! ¿Más? ¿Otro? Imagina estar en el mercado con... Sí, sí, sí. Creo que esta Macho... Pero bueno, el Macho... ...Pensu bastante de... ¡Ay, Dios mío! Yo le veo bien a Pikachu en este macho. Yo le veo bien a Pikachu en este macho, sí. Y también es que yo creo que viene a Pikachu en el 99% de Machos. No sé. Es que uno de los Machos tiene mi Machos. Bueno, tiene como cuatro, diría yo. Por saber qué jugadores está para. En plan... Según Isa, es Mario, game and watch. Y... Había un tercer o cuarto. No pasa nada si lo pasa de la pérdida. Pero realmente está mucho eso. Sí. Algo así. Mi Brawler. Sí, sí. Están cuatro personas. Yo creo que ahí salió una caída en este vídeo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Le di una patada en la boca. ¿Esto se lo puede llevar falta? Sí. Sí. Como no hemos visto Roval antes de la primera vez… La verdad es que confiar a Pikachu ya lo tiene que tirar. Tengamos en cuenta que Carva Griggs llevaba un 100% desdice en partida. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! El miedo, señores. El miedo, ¿no? Yo digo que va a terminar con un Calgo Punch. Sí. Por favor, ojalá. Si pasa eso… ¿Qué? Tienes que patrocinar. ¡Hostia! Pero tú tienes que patrocinar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este chico… ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Calgo Punch. ¡Oh! No way. No way. No way. ¿Cómo ha mirado eso? Está mirando en blanco. Ha pasado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, chicos… ¡Uno con uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, tío! Es que… ¿Has dicho eso? ¿Has dicho eso? ¿Bandos uno? ¿Has matado a Rick? ¿Has matado a Rick? Una parte. Es una parte animalada, tío. Yo no sé quién fue el de la idea de Buffy ese movimiento. ¡No Bufalo! ¿Por qué está así? No, sí, no Bufalo. No, sí, no Bufalo. Pero Bufalo también es que le aspira. ¡Eso mismo! Pero Buffy no ha sido esa puta mierda. ¡Qué loco! Y esto ya es 2-1 para el Falcon. ¿Quieres Morrocoyote? Morrocoyó. Morrocoyó. El top 1 de Venezuela. Morrocoyó. Morrocoyó. Morrocoyó, tío. Realmente, poco. Era eso lo gringo. Morrocoyó. 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 Mejor que si Squeak. Si Squeak. Mejor que un Squeak. Mejor que un Squeak. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muerto ahora, tira Rauno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! Es un puto descarado. No, 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 Ronaldo. Pero ese es el nuevo Schultz. ¡Uy! Es 10-6, pero... O sea, lo ha tirado dos veces. Tendrá muy bien en los fondos, ¿sabes? Se salva de... 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 ¡Wow! Y le vuelve a llevar las 6-6, tío. Yo creo que aquí... El... San Picasso es seguro muy bueno, pero... ¡Uy! 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 ¡Papá! ¡Se ve muy trágico para Alcaba! Este set... Se ve... En las últimas partidas... El Carva. Sí. Y la verdad que la ventaja la tiene Paco. No veo esto... El Carva fácilmente. Bueno, bueno. Toma, aprovecha esa ventaja junto a Paco. Que también... No lo hemos visto nunca. ¿Cómo quedó? La primera cosa. La anterior cosa. La anterior cosa. ¡Uy! ¡Dios! Madre mía. Se está calentando mucho el Piki, eh. ¿Cómo quedó? La anterior cosa. ¿Qué haces? Nada, me lo he sentado. Es mental. Sí. Yo sé que te voy a tocar esto. Tengo que curar muchas cosas. ¡Qué pereza! Yo sé que te voy a tocar. No, no. Creo que quedó quinto. No, bien. Ahora lo busqué, ahora lo busqué. No, ya lo estoy buscando. Pero por qué no lo buscas en Strongly directamente. ¡Qué pereza! ¡Cállate! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¡Qué pereza! ¿Por qué no me engorme? ¿Por qué te ponlo? ¿Quién se llevó el torneo? Sisto. Sisto. Mira que quedó quinto. ¿Ves? Lo que te dije. Lo supe, lo predije. Lo tenía todo el tiempo en la cabeza. En realidad, tú te lo habías ingresado. ¿Por qué sacó su legendario Mega Manet? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó...? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto. ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto? ¿Curo quedó quinto? Y no le hice la D.I. perfecta. Aquí le hago la D.I. de mierda. Aquí le hice la D.I. Y porque soy un cochino. ¡Una puta puta! ¡Y por qué soy un cochino! A mi me parece un poquito... El sistema es muy bien, hay toda buena exposición que tú haces en clase. Hola, soy nuevo. ¡No existe! ¡No existe! Le he metido el aéreo hacia arriba del Samus, que combía arriba del Samus. Ahora que aún combió el... ¡Uy, esa rodilla! Esa rodilla que no le dio con la rodilla. Cuidado, Carva. Mucho peligro a ti, que se te va de las manos. Se te va de las manos en el semis. ¡Está muerto, está muerto! ¡Uy, no es pasión! Me he cagado encima, señor. Por favor, tráiganme. Se lo va a llevar. Vuelve al stage. Y ahora sí volvía. ¡Oh, my God! Con… Igual que… ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado! ¡Qué descarado!